¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Como todos sabemos, existen 27 denuncias penales en contra de 84 ex colaboradores de Roberto Borges por diversas irregularidades cometidas durante los últimos dos años del sexenio pasado y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo va en busca de recuperar la mayor parte del dinero desaparecido por varias dependencias que asciende a varios miles de millones de pesos, pero en esta ocasión nos enfocaremos en dos. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Servicios Aéreos Ejecutivos, sumando en ambas alrededor de 2 mil millones de pesos. De acuerdo con la Auditoría Superior de Quintana Roo, la capa desvió 1,561 millones de pesos y en VIP Saesa se gastaron poco más de 600 millones de pesos. El gobierno de Roberto Borges a través de la paraestatal subarrendó 22 empresas para ofrecer servicios de taxis aéreos pagando más de mil millones de pesos para que la clase política viajara a costillas de los quintarnarroenses donde un porcentaje considerable de las familias viven en pobreza extrema. Por su parte, la capa autorizó el depósito de mil cincuenta millones de pesos que les pagó a Huacán a finales de dos mil catorce por la ampliación y extensión de la concesión de servicios de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, dinero que en cuestión de horas desapareció. Además, a finales de dos mil quince, la capa solicitó un crédito por quinientos sesenta millones de pesos de los que solo se recibieron cincuenta y seis millones y del resto nadie supo, siendo Paula González Cetina, la titular y quien por cierto se encuentra prófuga de la justicia. Hasta el momento se han logrado capturar a nueve exfuncionarios borgistas a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de los cuales cinco se encuentran en prisión preventiva y cuatro llevan sus procesos en libertad. Las más recientes órdenes de aprehensión cumplidas fueron en contra de Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora financiera de la capa, por el delito de peculado, a quien un juez de control le dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió el embargo de sus bienes como garantía de la reparación del daño. Y la otra fue en contra de Herce Barrón Barrera, exdirector de la Administración Portuaria Integral, acusado de desempeño irregular de la función pública, a quien le embargaron tres propiedades y una camioneta dos mil diecisiete. Además, la Fiscalía General de Quintana Roo informó en su momento sobre el arresto de Víctor Hugo, loyó la corona titular de la Procuraduría Fiscal por desempeño irregular de la función pública, además de la detención del empresario Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, exdirector de la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos por desempeño irregular de la función pública. Por su parte, Paulina García Chach, quien fuera secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, también fue presentada por desempeño irregular de la función pública, pero luego de una audiencia que duró cerca de nueve horas, un juez de control determinó que podría seguir en libertad del proceso y se le fijó una caución por treinta y nueve millones de pesos, dejando en garantía seis propiedades y un vehículo. Otro que también recobró su libertad fue Mauricio Rodríguez Marrufo, quien aceptó su culpabilidad por el desempeño irregular de sus funciones y pagó una multa de dos mil pesotes. Si bien existe la posibilidad de que la mayoría, si no es que todos logren obtener su libertad, incluyendo al propio Roberto Borges, quien aún no ha sido extraditado de Panamá, lo que se busca es recuperar el dinero saqueado y quiero pensar que al menos servirá de escarmiento para estos exfuncionarios y desde luego que sirva como antecedente para otros que la libraron. Muchas gracias.